Un ser querido en el cielo es lo mismo que estar vivo pero a la vez muerto. Un ser querido en el cielo es como respirar pero sin pulmones. Es como caminar sin pies, es comer sin tener hambre. Un ser querido en el cielo es sonreír sin sentido, continuar por inercia, decir que sí aunque sea o no. Tener a un ser querido, a un ser amado en el cielo, es dejar de verle lo bonito a la vida, es perder las fuerzas, los ánimos y tu vista se nubla al grado que tus días se vuelven oscuros. El cielo se pinta gris y el sol para ti ya no sale, ya no lo ves. Así como no puedes ver a esa persona que hoy te hace tanta falta. Tener a un ángel que te cuida en el cielo es terrible y te entiendo. Tú puedes llorar cuantas veces quieras porque sólo tú sabes lo mucho que duele pero jamás olvides, jamás dudes lo siguiente. La historia entre tu ángel y tú no ha terminado, está en pausa porque tu ser amado hoy pasó a una mejor vida y cuando llegue tu turno, tú también pasarás a esa vida y la historia entre los dos continuará, sólo que con una gran diferencia, una hermosa diferencia. Esta vez no habrá pausas porque será sin fin. Ánimo.